Lo mismo, en la siguiente vemos el personal de psicología y aquí a propósito de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, hemos dicho repetidamente la enorme limitación que tiene México en personal especializado en salud mental, desde luego especialistas médicas y médicos como los psiquiatras, pero también el personal de psicología, que es una profesión en sí misma y que vemos esta importante insuficiencia.